Bueno, en esta semana estamos realizando actividades por el 25 de mayo, todo lo que sea actividades de desfiles, de trajes típicos, comidas típicas también. Tenemos el acto del 25, que es el 24, que lo hacemos acá en las instalaciones, y bueno, ahí va a haber el acto protocolar, como todo acto, digamos, de cualquier escuela, y después sí vamos a hacer la parte artística, digamos, que es como la parte 2 del acto, donde ahí sí vienen toda la parte de los pregoneros, toda la parte, digamos, de las reuniones que se hacían en esa época, en 1810, y con el racing negro y todas esas cosas, así que también una linda propuesta dentro de todo, digamos, el equipo que funciona acá en el 745, trabaja, lo hace con amor, entonces todas las cosas lo disfruta. Más allá de que por ahí nosotros somos los artistas callejero, o artistas amateur, que nos gusta, pero bueno, tratamos de hacer disfrutar a los chicos, que para nosotros es lo más importante, que sean los chicos, sean los principales, digamos, protagonistas de cada actividad que nosotros podemos lograrlo. Los alumnos están disfrutando de un momento de recreación, y por supuesto, de todo lo que tenga que ver con lo educativo de la fecha, ¿no es cierto?